¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Saludos. Su servidor y amigo Ricardo Ponce les agradece el favor de su atención. Bandera Verde, bienvenidos a Racing Team. Pues bien amigos, vamos a meternos de lleno en la información y es que vamos a estar platicando de Red Bull. ¿Qué pasa con el equipo de Milton Keynes? A ver, en este sentido vamos a platicar de Christian Horner, el director de la escudería. Y es que siento que cayó en una contradicción de unos días atrás a lo que comenta el día de hoy. Y es que lo que dice en una entrevista que da Christian Horner, lo comentado el día de hoy, a ver, tiene sentido. Yo también coincido con la postura de Christian Horner, pero ¿por qué decimos que cayó en una contradicción? Recordarán ustedes que después de lo sucedido en el Gran Premio de Monaco, en donde flamantemente ganó Checo, después entrevistan a Horner por la emoción, por el entusiasmo. ¿Y saben qué? Vamos a dejar pelear a los dos pilotos, tanto a Checo Pérez como a Max Verstappen. No vamos a tener indicaciones de equipo, los vamos a dejar correr, que peleen por el título. Bueno, hasta ahí está bien. Y todos dijimos en su momento, ¡Va, me late la postura de Christian Horner! Pero ya el día de hoy, da unas declaraciones en las cuales comento que tiene una contradicción, porque él argumenta algo muy esencial. Nadie, absolutamente nadie, ni Max Verstappen, ni Sergio Pérez, está por encima de la escudería, por encima del equipo Red Bull. Tiene sentido lo que comenta Christian Horner. Yo lo he venido defendiendo esta postura desde videos atrás, a ver nadie, ningún deportista, ningún piloto, nadie puede estar por encima de la institución a la que usted trabaja. Eso, la verdad, es entendible, ¿no? Pero miren, vamos a escuchar las palabras de Christian Horner. No es Sergio Pérez Racing, no es Max Verstappen Racing, es Red Bull Racing. Ellos trabajan para el equipo, tienen una responsabilidad, conducen los coches que alrededor de 800 empleados diseñan y producen para ellos. Son un eslabón de la cadena, un eslabón muy importante, pero es vital que sean conscientes de que la ambición del equipo es más importante que la de ellos. Es lo que comenta Christian Horner y tiene sentido. ¿Se fijan cómo ya cambió el discurso? De vamos a dejarlos pelear a la postura del día de hoy que es no pueden estar por encima de la institución, no pueden estar por encima del equipo. Entonces, ¿qué te da a entender con esto? Pues que las órdenes de equipo van a seguir existiendo. Ellos obviamente van a ver por el bien del equipo, dejando a un lado a Max Verstappen, dejando a un lado a Sergio Pérez. Entonces, ¿en dónde está esta postura que nos comentó hace unos días donde los iban a dejar correr? Si los vas a dejar correr y pelear por el campeonato, puede pasar un Nico Rosberg contra Hamilton, incluso se llegaron a tocar en algunas ocasiones. Entonces, aquí deben ellos de tener la cabeza muy fría. ¿Quién puede ganar en el momento? ¿Quién puede ganar el otro piloto? Pero aquí tienen que tener muy, muy la cabeza centrada a la gente de Red Bull. Yo defiendo lo que dice Christian Horner, es que nadie puede estar por encima del equipo. Nadie, nadie. Llámese Erton Senna, llámese Alan Prost, llámese Juan Manuel Fangio, llámese Nicky Lauda, nadie, llámese Schumacher, Hamilton, Max Verstappen, Encheco, nadie puede estar por encima del equipo. Coincido con las palabras de Horner. O sea, tiene sentido lo que comenta, pero ya después de lo que nos dijo unos días atrás, pues, cambio el discurso del director de Red Bull, ¿no? Déjame en los comentarios usted qué opina. Es entendible, es entendible que hay que gestionar. ¿Por qué? Porque es un momento para Red Bull muy importante. En ese momento ellos están en el primer lugar en el campeonato de constructores y el primer lugar en pilotos. A ver, te realza. Que tu piloto sea el campeón del mundo te realza como institución, te realza como equipo, te realza como escudería. Pero al fin y al cabo no perdamos la noción. Lo que te da la plata dentro de Fórmula 1 es el campeonato de constructores y obviamente Red Bull no se puede dar el lujo de estar desperdiciando puntos como lo está haciendo Ferrari en esas últimas carreras que ellos prácticamente se están dando un tiro en el pie con las estrategias. Entonces Red Bull debe ser consciente qué piloto es el que anda mejor. Se dice mucho sobre el papá de Max Verstappen que priorizaron la estrategia de Checo. Bueno, ¿qué quería el papá de Max Verstappen? Checo Pérez es el que iba adelante. Lo regular o lo normal dentro de los equipos es priorizar al piloto que va por delante de su compañero de equipo. Eso es muy, muy normal. Aquí se está rumorando algunas situaciones donde se comenta que la gente de Red Bull experimentó con Checo Pérez el cambio de neumáticos. Si servía, eso lo iban a facilitar para Max Verstappen. Yo no sé, yo no coincido en esto. ¿Por qué? Porque en la comunicación claramente está que Checo le dice a su ingeniero va, vámonos a neumático intermedio. No se lo impusieron a Checo. ¿Sí? Entonces yo ahí sí como que no estoy muy de acuerdo con esa teoría de que pusieron a Checo como conejillo de indias. No, yo creo que no. Está la comunicación muy clara en donde Checo le dice va, ya está. Al contrario, la gente de Red Bull, Christian Horner, le da un valor importante a Sergio Pérez porque diagnosticó en el momento exacto en qué momento hacer el cambio de neumáticos de la lluvia extrema a la intermedia. Entonces yo no creo que haya sido de que a ver, ven Checo, vamos a calar contigo y si vas bien en tiempos vamos a calar con Max. La verdad, no, no lo creo. Al contrario, repito, está la comunicación, se escucha donde Checo le dice al equipo ya, vámonos, vámonos al cambio de neumáticos y eso es un valor exclusivamente de Checo Pérez y el que también dio su punto de vista al respecto fue el expiloto de Fórmula 1 y flamante ganador de las 24 horas de Le Mans, Alan McNish en el cual comenta, a ver, de que Christian Horner tiene un problema muy, muy fuerte en este momento. ¿Cuál es? Sergio Pérez, en verdad ya es el piloto número 2 de la escudería Red Bull y es que tiene sentido lo que comenta también Alan al respecto de que dice, bueno, yo me quedo con que Checo fue más rápido que Max Verstappen el domingo pasado en Mónaco, que también en España por algunos momentos estuvo rodando más rápido que Max Verstappen. Entonces es un dilema interesante, lindo dilema por el cual está atravesando Christian Horner en el momento. Fíjense las palabras de Alan McNish al respecto y ahorita vamos a comentarlas. Lo más importante para mí fue que era más rápido que Max Verstappen, constantemente más rápido que Max y ser más rápido que Max es bastante difícil. En cualquier momento, creo que se ha puesto en una posición dentro de Red Bull en la que no es el número 2, pero se está convirtiendo en un piloto número 1. Eso es algo que es realmente bueno para ellos porque tienen dos muchachos fuertes en la pelea con Ferrari. Es lo que comenta Alan McNish, el ex piloto Fórmula 1 y ganador de las 24 horas del Mans en el cual comenta, bueno, Checo está en su rol de segundo piloto hasta donde Red Bull lo está viendo como segundo piloto y repito, si usted es Christian Horner en este momento, es por eso que Horner, a ver, es por eso que da estas declaraciones, no están por arriba del equipo, el equipo es lo primordial, ya está visualizando Horner en este momento cosas que dice, ah caray, no estábamos en ese, no estábamos en ese escenario hace poco, ya tenemos a Sergio prácticamente pegado a Max Verstappen en la lucha por el campeonato, vamos a bajar las aguas, vamos a bajar los niveles, no queremos problemas, hay que actuar rápido para que no llegue a suceder lo que ya comentamos con los otros pilotos, ¿no? ¿Está en un rol de segundo piloto checo? Bueno, está actuando de manera extraordinaria, Checo está dando unas grandes actuaciones, si te, al grado decir que ya es piloto de Red Bull, creo que es un tanto aventurado, ¿no? ¿Por qué? Porque Max Verstappen y del campeonato flamante, campeón de la categoría, ha estado rodando muy rápido en algunas carreras, Sergio Pérez sí lo ha superado en algunas otras competencias, práctica libre, es clasificación, pero bueno, creo que ahorita el nivel de ambos pilotos está muy parejo, no estoy diciendo que Checo está por encima de Max, no estoy diciendo que Max esté por encima de Checo en el momento, creo que en este punto hay un piloto de moda en la Fórmula 1 y este es Sergio Pérez, ¿sí? moleste o no moleste, hay un piloto de moda que es Sergio Pérez, lo han comentado diferentes pilotos, diferentes medios, reporteros, periodistas, que antes le daban la espalda a Checo y ahora dicen, ah caray, algo está haciendo bien Checo, ahora Ralf Schumacher también dice, bueno, es que Max debe de aprenderle del manejo a Checo, porque ha rodado más rápido en las últimas carreras, es interesante lo que va a hacer Red Bull, creo que hace bien Christian Horner en este momento en decir, calma muchachos, lo primero y lo más importante es Red Bull Racing, déjenme los comentarios usted, ¿qué opina? Y no me quiero despedir de no sin antes darle las gracias, el día de hoy cumplimos nuestro segundo aniversario en el canal en Racing Team, ya dos añotes, bien o más, todavía recuerdo el primer video, los invitamos este día a las seis de la tarde, hora del Centro de México, estaremos conectados con prácticamente todos los colaboradores del canal, estaremos invitando a gente del público a estar charlando con nosotros y el día de hoy se va a ir el casco miniatura o el casco escala de Sergio Pérez 1.2 por cortesía de nuestro flamante patrocinador Inter.mx La cuarta pregunta, ya sabe usted la dinámica, la cuarta pregunta estaba ayer en las cátedras del profe, es muy muy fácil, búsquela. La quinta pregunta no la vamos a dar en este video, vayas al directo que vamos a tener por la tarde y ahí vamos a soltar la quinta pregunta, ¿vale? Su servidor amigo Ricardo Ponce les agradece el favor de su atención y con esto llegamos a la bandera de cuadros, esto fue Racing Team, gracias por su apoyo en estos dos años, vámonos. ¡Gracias!